¿Qué puedo hacer? Llueve por dentro y el corazón me duele y se deshace Pienso en ti, quiero volar y remontar esta tristeza para escaparme Quiero vivir, por siempre junto a ti no importa nada Y unir de este silencio que se roba mis mañanas, libera y acordada Llueve por dentro, en mí, en mí Atravieso el cielo por ti Se inunda el corazón mientras te pienso Cuando todo está llueve por dentro ¿Qué puedo hacer si tu mirada se clava en mí? Luego me arranca el alma, no hay adiós Solo hay entre tú y yo una distancia Que nos separa Quiero reír, como lo hicimos esa madrugada Y poco a poco rescatar el sol de tus mañanas El viento entregozada El sol llueve por dentro, en mí, en mí Atravieso el cielo por ti Se inunda el corazón mientras te pienso Cuando todo está llueve por dentro Cuando tú no estás, llueve por dentro No es imposible amar De lejos, de lejos Pero siento que muero Si no te tengo Si no te tengo Hoy llueve por dentro Atravieso el cielo Por ti Por ti Se inunda el corazón Mientras te pienso Cuando todo está llueve por dentro Comunicación No es imposible Cuando todo está llueve por dentro Cuando todo está llueve por dentro Que llueve por dentro ¿Tú Te enisktive Déjueve por dentro Caes Rusia